Esa droga poderosa que está por toda la ciudad De verdad se manipula como toda droga poderosa Cuando te ves en la memoria dices ¡Ay! Y te vas a hacer ¡Fua! En el exterior Y en un momento empiezas ¡Pero qué! ¡No! ¡Tienes que continuar! ¡Tienes que continuar! ¡Fua! En el exterior Y decir ¡Fua! En el exterior Ahhh ¡Fisfacock! Añadadadadadadadadadadadadadadadadadaduadaadadadadadadadadad αλλάadadadadadadadadadaンチ chemiai